Y yo no sé qué me pasó, pero es que me tiene loco Solo sé que me flechó, que me hizo sentir de todo Y ahora todavía no la dejo de pensar, ahora me pienso como enamorar No sé qué pasó contigo, pero es lo que sí lastigo Y es que ella me llevó a la luna solo, solo por robarme un beso, un beso Y en ese mismo momento se convirtió en mi locura Y me llevó a la luna solo, solo por robarme un beso, un beso Y en ese mismo momento se convirtió en mi locura Ay muchachita bonita, tú llegaste a alegrarme la vida Me despierto todito los días y de una, de una, te quiero a ti Y ella me llevó a la luna solo, solo por robarme un beso, un beso Y en ese mismo momento se convirtió en mi locura Y ahora ya no la dejo de pensar, ahora me pienso como enamorar No sé qué pasó contigo, pero es lo que sí lastigo Y es que ella me llevó a la luna solo, solo por robarme un beso, un beso Y en ese mismo momento se convirtió en mi locura Ven y déjame el beso que me diste ayer Ven y súbeme a las nubes que me gustan Me llevó a la luna solo, solo por robarme un beso, un beso Y en ese mismo momento se convirtió en mi locura Yo quiero ver a más de arriba, 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 arriba Arriba, arriba Allá atrás, allá atrás también Arriba, arriba Arriba, 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 arriba Muchísimas gracias Muchas gracias, muchas gracias